Como siempre les he dicho, no solamente hacemos cirugías cosméticas, también hacemos tratamientos que no son invasivos. A lo mejor, como el caso de Rachel, no necesita una cirugía porque es una muchacha muy jovencita, pero sí tiene un poquito de acné porque está en plena adolescencia. A los 19 años, por supuesto, uno se llena de espinillitas, de puntitos rojos y que... Ella viene interesada por un facial. Y por supuesto, vamos a preguntarles cómo ha sido el trato que le han dado. Hola Rachel, gracias por darnos tu testimonio. ¿Cómo te has sentido aquí en la clínica? Bien, las personas son muy amables, la atención es excelente. Le aconsejo a todo el mundo que venga, es increíble la clínica. Y las expectativas, o sea, la explicación que te dieron en cuanto al facial, ¿te han satisfecho? Sí, me motivó mucho hacérmelo. Creo que lo voy a hacer más seguido. Porque créeme que estoy encantada de verme con tanto granito. Ya. Bueno, pues usted también, si tiene un hijo o una hija que a lo mejor padece de acné, si usted quiere hacerse una limpieza de cutis, porque por supuesto siempre debemos hacernos una limpieza de cutis, una hidratación profunda, una microdermabrasión, aquí todo eso, todos esos tratamientos los hacemos. No pierda la oportunidad y haga como Rachel, que vino y la convencimos. Tenemos una excelente cosmetóloga, un excelente staff, un excelente trato, un excelente financiamiento. Así que no pierda la oportunidad y marque el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Mind Cosmetics Surgery. Gracias, Rachel. Y eso que no quería hablar. 305-264-9636.